Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia podrían salir de la lista de terroristas de Estados Unidos de firmarse la paz en Colombia, según afirmó este lunes el secretario de Estado estadounidense John Kerry. Si ellos se comprometen al desarme y se comprometen con actividades pacíficas y renuncian a la violencia y se mantienen los términos de su acuerdo, sería natural que en el contexto de nuestro proceso de revisión, los Estados Unidos tomaran en cuenta los pasos que han dado. Y aprovecho para reiterarle, secretario Kerry, lo importante que ha sido el papel de Estados Unidos en el proceso de paz y le doy un agradecimiento a usted y al señor Bernie Aronson por ello. Y ahora la iniciativa Paz Colombia, anunciada por el presidente Obama en el marco de la visita al presidente Santos en febrero, podrá ser otra gran contribución a consolidar esa etapa de posconflicto en Colombia. Y agradecemos al gobierno del presidente Obama y al Congreso de este apoyo bipartidista en esta nueva etapa para el país. Además, Kerry reiteró que el líder de la guerrilla, Simon Trinidad, sentenciado a 60 años de prisión, no forma parte del proceso de paz en ese país. Hemos sido muy, muy claros en que él no es parte del proceso de paz, así que no es parte de esta discusión y del proceso de paz. Él está en prisión cumpliendo condena por los crímenes cometidos contra americanos y en prisión. El Departamento de Estado estadounidense mantiene desde 1997 a las FARC en su denominado listado de organizaciones terroristas.